9 de octubre, da inicio a las 4 de la tarde Y por la noche, grandioso baile en la plaza principal No faltes, te esperamos Precios populares Precios populares San Jerónimo te invita a una gran corrida de toros Mañana sábado, 9 de octubre Da inicio a las 4 de la tarde Y por la noche, grandioso baile en la plaza principal No faltes, te esperamos Precios populares Precios populares San Jerónimo te invita a una gran corrida de toros Da inicio a las 4 de la tarde Y por la noche, grandioso baile en la plaza principal No faltes, te esperamos Precios populares Precios populares Precios populares